Hola, bienvenidos a un nuevo video de Mobile Legends. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar de la nueva skin que va a salir, que va a ser la VIP de Diciembre. Va a ser de Fanny. Les voy a estar dejando acá un video que está buenísimo, que te muestra los efectos que tiene. Y bueno, voy a estar esperando la skin de Fanny porque es un héroe que me gusta mucho, aunque manqueo a veces, pero está. Voy a tratar de comprarme esa VIP. Bueno, les dejo el video. Recuerden que está el sorteo activo por una skin. Voy a tratar de sortear todas las semanas una skin. Y es muy fácil, solo para los que comenten, ya comentando, poniendo su nick, su ID y su nacionalidad, y la skin que quieren, ya van a estar participando. Bueno, les dejo el video de la nueva VIP. Y también comentarles que va a haber una VIP de Hayahusa, pero va a ser anual. Eso lo voy a estar explicando en otro video. Bueno, los dejo con el video. Suscríbanse. Ten al tanto. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!